Hoy nos desplazamos hasta el Médano para poner a disposición de todos los niños y niñas este nuevo parque infantil que ya por nombre de Nado Victoria le hemos puesto el nombre de esta embarcación que además aparece en el Estudo Municipal porque este año se conmemora el 500 aniversario del paso de Fernando Magallanes, Juan Sebastián Elcano, por nuestras costas. Lo importante es que ya los niños disponen de este nuevo parque que además no va a ser el único que vamos a realizar en el municipio de Granada Yabona ya se está trabajando en el de los abrigos y se va a seguir en cada uno de los barrios mejorando sus instalaciones para el uso y disfrute de los más pequeños. Además este lo que lleva ya son zonas de sombra, nuevos aparatos como incluso lo que está en la trasera, así ampliado y estamos hablando de más de 200 metros cuadrados de parque infantil. Lo que deseamos por parte del Ayuntamiento de Granada Yabona es que lo podamos utilizar, que sea para los más pequeños que lo cuidemos mucho y dentro de muy poco tiempo también sacaremos la licitación de nuevos parques y del mantenimiento de los mismos. Así que hoy es un día bueno para los niños y niñas de este municipio y todos los que llegan a este núcleo del Nado porque tienen una nueva zona de ocio y además completamente renovada y cumpliendo con toda la normativa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!